No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero después verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero después verás, te lograré olvidar Fue la mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Eso romancero, así con bastante salero ¡Hotterita! ¡Ay, ay, ay! Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada Nueve la vida, tu amor no hay